¡Buenas a todos y hasta que estáis aquí! Desde nuevo hoy estamos presentando Triple Teoría de nuevo, aquí tenemos los mangas, pero esta vez hay uno que está cambiando por otro por el hecho de que todavía no ha salido en español, así que lo pondré en otro pack de otros capítulos. Así que en este tenemos One Piece 540, La Máscara de Hierro, The Promised Neverland, Episodios 6 y 7, Contamos Contigo, y Fairytale 502, Mavis and Sera. Así que, ¡vamos a ello! Bien, en este capítulo la verdad es que tenemos bastantes cosas, y una de ellas es que ya se ha revelado lo de los supersoldados clónicos, efectivamente, son supersoldados y son clónicos, o sea, ¡ole mis huevos! Ha sonado super raro, pero da igual. Y bueno, y digamos que seguro que nos revela Junji, pues estos soldados son los que crea el Germán 66, y al parecer los usa para aumentar su poder militar, y digamos que tardan unos... Me parece que, si no me equivoco mal, tardan unos 5 años en crear soldados de 20 años, que ellos ni siquiera saben que son soldados, es decir, es como que los están cultivando, y digamos que esto fue un proyecto en el cual estaba el Dr. Vegapan, pero digamos que lo consideraron, digamos, bastante malo, y lo decidieron arrestar por ello. Y la verdad es que esto, al final lo consiguió obtener Junji, que es el padre de Sanji y todos los demás, y con esto, pues, siguieron el proyecto, con el cual, pues, ya habéis visto que crean estas especies de soldados. Pero bueno, digamos que Sanji le frena a Junji y le dice que se calle, porque directamente no puede soportar esto, o sea, parece que le dan a usas ver todo esto. Y se encuentra con sus otros hermanos, Ichiji y Niji, el cual, al ver a Niji, sabiendo por lo que le hizo a Cosette, le pegó una patada impresionante en la cara, mandándolo lejos. Entonces, digamos que fue a por él, pero Sanji, cuando oyó que mataría a Naceref, pues, digamos que no se defendió y lo noquearon fácilmente. Y la verdad es que es una putada, es decir, que no pueda desfogarse simplemente por estar atado. Entonces es cuando Sanji está recordando su pasado, y nos muestran que su padre los llamó a ellos sus creaciones, en las cuales, pues, ellos tienen un potencial que superará cualquier límite humano. Bueno, el caso es que, de los cinco hermanos, todos empiezan a soportar, digamos, todas las pruebas, consiguen actitudes físicas bastante buenas, pero Sanji no muestra ninguna capacidad, es decir, simplemente muestra las capacidades de un humano promedio. El caso es que después de varias pruebas, su padre se acaba sintiendo excepcionado y le pide que se esfuerce más que todavía sus propios hermanos. Al ver que la persona que estaba a cargo de esto le dijo que era simple, era una persona, un humano promedio que simple y débil, pues, digamos que esto le hizo bastante mal y, digamos, que lo pusieron como que había muerto. Cosa que para todo el Germán 66, pues, lo vio como, en plan, algo así, como una pena. El caso es que a Sanji le pusieron una máscara de hierro para que nunca se viese su identidad y lo dejaron encerrado en una celda. Bastante triste la cosa. Este es el capítulo, bueno, si nos vamos al apartado teórico, está claro que con el pasado de Sanji hemos visto un poco el hecho de por qué siente tanto repudio, asco y demás sensaciones contra su familia, o sea, está claro que es debido a todo esto, es decir, a fin de cuentas, como ellos han sido niños y han nacido ya con esas capacidades para ser tremendamente fuertes, eso les ha acabado haciendo arrogantes. Sí, Sanji, que ha estado desde el punto de vista de los débiles, sabe lo que son valorar las cosas y la verdad es que todas estas cosas han cambiado y a pesar de que Sanji sea físicamente más débil del grupo, esas cosas han cambiado ahora que Sanji es tremendamente fuerte, ya que incluso su padre no se podía creer que Sanji era capaz de usar Haki. Y bueno, yo creo que Sanji estas cualidades no las despertó de la misma manera que sus hermanos, pero puede que las despertase más tarde que ellos. Y me imagino que las despertara pronto, ya que de alguna manera tendrá que escapar de su familia de ese castillo donde está encerrado e ir al Isto Blue, que es donde se encontrará con... Con Theft. Bien, pasamos a The Promised Neverland. Episodio 6, Carol y Kron, y episodio 7, Contamos Contigo. Bueno, digamos que la situación no ha parado de empeorar, es decir, cada capítulo nos muestra todo el rato una desesperación, como si esto se fuese a la mierda, como si en cualquier momento el manga este pudiese finalizar con un final malo y bastante grotesco y gore, que de hecho cuando empezó la serie, pues no me lo creí y la verdad es que me he enganchado solo por este ambiente gore que le han metido. Y el caso es que las cosas que nos van revelando, por ejemplo, una de ellas es que Madre le dice a Kron que les han pillado su secreto acerca de los demonios y tal, y que tiene que descubrir cuáles son los niños que les han pillado, cosa que hasta ahora no han podido detectarlos. Pero el caso es que Kron tiene una especie de envidia porque el puesto de madre es muy limitado, es decir, el puesto de madre para cuidar a estos niños al parecer es muy limitado, según nos está mostrando en este sistema que tienen entre los demonios. Y Kron dice que si consigue aprovecharse de este fallo y hacer que Kron sea descubierto, es decir, si ella ya consigue reportar a los niños y hablar sobre la negligencia, que hizo madre, pues de esta manera podría quitarle ese puesto y Kron quedarse en su lugar. Por otro lado, Elma, que al ser una chica se ha podido colar justamente donde está Karol y le empieza a inspeccionar su cuerpo, buscando de alguna manera dónde estaría ese localizador. El caso es que luego se llegó a la conclusión de que teniendo en cuenta que los demonios están devorando a estos niños, pues prácticamente hay que tener en cuenta que tienes que estar en un sitio en el cual sea fácil remover. Y el caso es que detrás de su oreja lo encuentra, encuentra este localizador, y el cual cuando se comprueba la suya ve que hay, sí, hay un localizador allí. Y entonces ahora es el momento de decidirse rápido, ya saben dónde están los localizadores, tienen las cosas preparadas ahí en ese árbol, y creo que ya poco a poco el plan este va a tomar una forma. Pero en la última escena del capítulo nos muestran a muchos demonios, digamos en una sala bastante escalofriante y turbia, que están esperando al parecer cierto evento, y no sé si será como una especie de festival de carne y de esta de muchas cosas. No sé qué coño pintan estos demonios y dónde coño han aparecido, no se sabe. Bueno, vamos a la parte teórica a hablar de ello. Bueno, el hecho de que Cron tenga planes para traicionar a madre, yo creo que puede ser algo favorable, porque se va a ver, en vez de trabajar las dos conjuntamente, trabajarán mayormente como separadas, y probablemente Cron estará más pendiente de pillar a los niños para hacer la negligencia que de otra cosa. Si esto ocurre, se disminuiría el número de adultos, pero algo me dice que no va a ser así, que va a ser Cron la que se va a ir al final. No sé cómo será, pero viendo el transcurso que tiene el manga, que ahora mismo tiene siete capítulos, está claro que el capítulo ocho la cosa va a avanzar bastante, pero dudo que sean capaces de escaparse todos los niños, de dos adultos y de un ejército de demonios que puede que esté en el exterior. No sé cómo será, pero tienen que hacerlo deprisa antes de que llegue este festín. Y bueno, vamos a pasar ahora al capítulo de Fairy Tail 502, Mavis y Zera. Bueno, tenemos a Irene que está separando todavía el fairy hair de Mavis, pero está atarrando demasiado, incluso diciendo a ella que se le da muy bien este tipo de cosas. Aparece Zeref y le dice que quiere hablar con Mavis una última vez, que si le puede dar tres minutos al menos. El caso es que Irene queda confundida porque ve al verdadero Zeref aparecer diciendo que ese es un impostor, y cuando se da cuenta de todo, Mavis resulta que es una ilusión y ha sido engañada fácilmente. Dejando a Zeref diciendo que tiene que conseguirla y localizarla y darla de vuelta, pero sin herirla. Cosa que Irene por su propio enfado muestra que va a hacer. Mavis está en la parte exterior del gremio escalando las montañas de hielo, me parece que son las montañas de hielo, y aparece por suerte Mest para sacarla y llevarla de vuelta con sus aliados. Vemos a Jet y Droid que se están enfrentando al ejército enemigo, pero al final están siendo superados por la ventaja numérica, pero aparece Gael para echar una mano. En ese momento vemos que Gael les ha recordado un flashback en el cual Levi le pega una patada muy cariñosa. Muy cariñosa, tenéis que verlo. Y digamos que en ese momento aparece Zera, hablando sobre la creadora, los orígenes de Payday y todo. Pero Zera se está empezando a desvanecer puesto que Mavis ya ha empezado a recobrar su conciencia y todo lo demás. Pero al final las dos en sus mentes acaban uniéndose y de esta manera ya ha llegado todo. Zera está viva dentro de su corazón. También tenemos otra escena en la que se nos muestra un sótano y tenemos que Lucy y Natsu están atados en diferentes sillas. Bueno, también tienen una especie de brazaletes que son como esas esposas mágicas. Y está Di María ahí que se está preparando para torturar a Lucy y posteriormente a Natsu. Pero antes de nada nos aparece otra escena en la que por Liuska, y que está con... Coño, no me sale, con Evergreen. También se encuentra una Brandis que está gravemente herida y le pregunta por Natsu, diciendo que se equivocó en su diagnóstico, que no tiene un tumor de anti-eternado, sino algo muchísimo peor. Bueno, un apartado teórico, yo creo que está claro lo que tiene dentro, es decir, no es un tumor de anti-eternado, es decir, simplemente es... Es, digamos que será como eso oscuro que tendrá End, que lo es que se está empezando a liberar en él. Y probablemente Natsu pues ya se va a empezar a... A transformar o a ir perdiendo el control. No sé cómo será... No sé cómo pondrán esto de la transformación para que sea End, pero la cuestión es que va a ser algo épico y yo creo que ya es hora de que nos muestren a End cómo será su apariencia física. Y viendo cómo será todo, teniendo en cuenta que es el demonio más poderoso de Zeref. Yo creo que a lo mejor cuando Natsu despierte puede que su personalidad sea la misma, pero a lo mejor su magia y sus poderes cambian drásticamente. Y bueno, espero que os haya gustado. Y mañana a ver si se traducen ya a Boku no Hero Academia y a Kamehaki, el que los tengo que poner juntos a los dos. Así que bien, nos despedimos, espero que os haya gustado. Muy buenas y hasta la próxima.